hola a todo el mundo bienvenidos bienvenidas a vuestra logia pathfinder de youtube un día más un capítulo más de final fantasy 7 remake integrale y bueno pues tenemos que ir al mercado muro que hemos visto a tifa en un carruaje que iba a ver a don corneo esta parte nunca me ha gustado no soy yo muy fan del mercado muro se nota que no no me gusta a mí salir beber oye tú hola Menos, ¿qué quieres con esta chica aquí? Sí, queremos salvar... ¡Solverla de una vida sin este hombre hermoso! ¿Eh? Entonces, eso es como es, ¿eh? Bueno, tengo muchos clientes. Es difícil mantenerse a la mamá. ¿Esta chica? ¿Qué ha parecido? Bueno... Está en buena forma. Ella está en gran forma. ¿Es eso realmente importante? Espera un minuto. ¿Estás hablando de Tifa? Esa es ella. Oh, parece que alguien tiene un poco de un crush. No me gusta romper tu corazón, chico, pero va a ser un largo tiempo antes de ver el día de nuevo. ¿Qué dices? Es una verdadera chica. Corneo está ejecutando otra audición, y Tifa fue elegida como candidata. ¿Una audición para qué? ¿Qué? Para el título de la próxima Mrs. Corneo. Ella es lo que le gusta, todo lo que se va a poner en un paquete dulce. Hemos escutado chicas por tanto tiempo, sé que su sabor es mejor que mi propia. Y considerando esos sabor, puedo garantizarles esto. Ella no estará fuera de esa casa cualquier vez más pronto. Si en todo. Entonces, ¿dónde podemos encontrar este Don Corneo? ¿Qué estás pidiendo? ¿Tienes creerlo en la locura o algo? Haz lo que tienes que, pero dejadme de eso. Te dije lo que quieres saber, no tomar un camino. Y ahí está nuestro mejor lead. No. 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 Gracias. Vamos, Cloud. Vamos. No estás aquí viendo los Flyers, eh? Madre mía. Madre mía. ¡Coño, Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Oh! ¡Ah, Johnny! ¡Ahora. ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! ¿Qué tal? ¿Verdad, Leslie? She's kind of cute. Homely, but cute. Excuse you? Kinda cute, it's not gonna cut it. Come on, can't you help us out? Do you have any idea what you're getting yourself into? Aerith. Seriously, Les, she's not half bad. With a little work, I bet she'd clean up real nice. Cloud, requesting permission to kill. Denied. If you're really sure you want to join an audition, then you're going to need to get official approval. And who can give us that? The trio. The only ones in town who are considered authorities on Corneo's particular tastes. First, there's Chocobo Sam. And then there's Madame M over at the massage parlor. Last but not least, there's the Honey Bee Inn's Andrea Rodea. They're an eccentric bunch, to put it mildly. And you should know they don't recommend just any girl stupid enough to come knocking. Hmm. Duly noted. Thanks for the info. We'll be back soon. Good. Let's go back. Aerith. Are you sure about this? If you've got any better ideas... Not really. So that's the way it is. Hmm... Tifa's been invited into the Don's estate. Huh? But... To earn such a privilege, you must first win the approval of one of the trio. Right? Meaning... I now know what I must do to save her. Stay strong, Tifa! Help is on the way! Johnny's coming, baby! Not the sharpest tool in the shed, is he? Nope. 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 Hmm. 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 Look at the place... Think so. Let me handle this. It was like... William, okay. Okay. And why would I do that? No, I'm coming with. I'm not really sure that... You're a man of many talents, but talking isn't one of them. bien hola 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 bienvenidos al corazón y alma de walmart el de la lana HONEYBEE INN. ¿Hay algún chico o chico de la compañía que deseas? Estamos aquí para ver Andrea Rodaya. Ah, la estrella brillante de la HONEYBEE INN. Ahora, ¿es tú quien hizo la asignación, señor? ¿Puedo tener tu nombre? Oh, no tenemos una asignación. No entiendo. Estoy muy desculpado, señor. Una asignación es necesaria. Y el primer salto disponible es de tres años de ahora. ¡Tres años?! Todo lo que queremos es cinco minutos. Él puede que sea. Necesito su ayuda para la audición de Corneo. Sí, bueno, en igual de las circunstancias, no puedes conocerlo sin una asignación. ¿Hay realmente otra manera? Es raro, pero el señor Rodaya es ocasionalmente extiende invitaciones a los individuos que se encuentran los ojos. Sin embargo, estoy desculpado, pero realmente no hay nada que se puede hacer. Creo que eso es eso, entonces. Oh, bueno, vamos a probar a alguien más. Ahí, vamos a volver a hablar con los chocobos. Mira el Charlie este. O como se llame. ¡Hey, Sam! ¡Hey, Sam! No, no te dos de nuevo. Te lo he dicho de una vez, diré un mil veces. No tengo nada para ti. Ahora, escrape. Espera, aquí está. Tú eres uno de los tríos, ¿no? Quiero que te ponerme a la audición. ¿Han? ¿Pero, por favor? ¿Por qué no? ¿En serio? Claro. La próxima vez una audición viene, voy a poner tu nombre en la app. La próxima vez va a ser demasiado tarde. ¿Puedes no me entrar en esto? ¿Quieres en ahora? No can do, Suleyheart. ¿Hardy recomendó Tifa, pero ella tiene esto en la bolsa. ¿Cómo puedes ser tan seguro que Cornel va a elegir Tifa? No te vayas. No te vayas, él podría elegirme. ¡Dame, tú realmente quieres en, ¿no? ¡Sure do! Um... Entonces, ¿cómo vamos a jugar por ti? Calle a la madre, head o tail. Guess right, and I'll grant you your wish. Guess wrong, and you'll leave me in peace. Cruz, come on. Cruz, come on. Cales. Ed, you lose. Come on, come on. ¿En serio? No te creo. Hey, no te vayas tan grump. You're a pretty enough gal. Just not quite Cornel's cup of tea. But, if only the dawn will do, try convincing one of the other two. That's why it's a trio, and not just the Mio. No, skedaddle. Wait. Mind if I see that coin of yours? Hmm. Y si le dejemos cara, van a tener las dos cruz, ¿no? Supongo. Vamos a adivinarlo, venga. ¿Esto es de ahora? No, esto hace un poquito. ¡Hombre! Que si quiero saberlo. ¡Ja! 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 Vale, estamos aquí. Ya no nos va a gritar Johnny. Vamos a saltarlo. Y vamos directamente a Sam. Zona va... va carradita, eh. ¿Eh? ¿Qué estás pensando? ¡Stupido, stupido, stupido! ¡Crawl into a hole y die! No tú dos de nuevo. Espera, aquí está. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿En serio? Claro. La próxima vez, vamos a... ¿Cómo puedes ser tan... ¡Dame! ¡Claro lo hago! Entonces, ¿cómo vamos a jugar por eso? ¡Hombre! 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 No se ve tan bludo. ¡Eres un poco feliz! ¡Eres no la ropa de llevado decates porco! ¡Hombre! ¡Muchas gracias! Pero... ...si apenas el Dom lo haría. ¡Todo condena a uno o el otro! ¡Eso es por Shoot! ¡Hombre! 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 Quería saber si cambiaba la moneda o algo, si podías ganar la apuesta. A ver, tengo la opción de decirle que no apostar, pero no creo que voy a cambiar algo. ¿En serio? ¿Más tarde? ¿Llevar de noche? Creo. Vamos a abrir aquí como antes. ¿En serio? ¿En serio? No estoy muy seguro. Pero era como... O vamos a hacer las tres interacciones, pues a lo mejor pasa luego algo. No. Oh, me wonder if my honey girl got the flowers on the gate. Esto va a ser increíble. ¿Qué chico ya no está? ¿Escapándote para fumar? ¿Has visto a Johnny? Pues no sé. Vamos a abrir donde los masajes. ¿Puedo atajar por aquí? No tiene pinta, ¿no? Está la parte de arriba. ¿No? Usted no está. No. ¿No? No, no. 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 Bienvenidos, bienvenidos, solo los dos de vosotros, pasamos bien. Ahora entonces, ¿qué tipo de masaje deseas? Digo, ¿qué? ¿Esta es tu primera vez en nuestro establecimiento? Sí. Nosotros somos un parlor de masaje. Un exceso de fatiga y tensión puede hacer incluso el trabajo más sencillo de terrible strain. Es nuestro placer reliar a nuestros patrones de esa tensión. Y qué mejor manera de buscar la relía que a través de las administraciones de profesionales. Así que ahora que nos entendemos, ¿qué tipo de masaje deseas? No somos clientes. Y tú... Esperamos que nos ayuden a obtener un invitado a una audición con Don Cook. Oh, for the love of us, diga otra palabra, y voy a poner este pan en tu boca. Oh. 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 This is the last thing I need. You're young and stupid, and I suppose that means you think I'll let you off easy. So, you want what? A favor? Well, here's the thing. This is a massage parlor, a respectable establishment. But if you don't require our services... Then tell me! Is there any reason I shouldn't have you dragged outside and shot for wasting my valuable time? Will? Hmm. Name? Cloud Strife. Hand. Huh? Give it to me! Huh? Give it to me! The strong, firm hands of a fighter, yet they possess a certain elegance and grace. Okay, Cloud. Let's see what you're made of. After that, we'll talk. So, which course will it be? Then make your way to the room in the pool. Cloud? No. No... No. The crume. This exclusive treatment is reserved for our Seatmissbill patrons. First, the hand cream. A generous coating for each and every one of your richly deserving fingers. Let's start with the tips. Eso es, relajarte, estoy solo aquí para ayudarte. Oh, ¿cuchó eso? No. Entonces voy a seguir hacia la base de los dedos. Vamos a ver si no podemos mejorar tu circulación. No, no te lo hagas. Están desigados en el cuerpo. Y finalmente, un estímulo para el palmo. No más que un toque. Just... como... esto. Oh, ¿qué fue? Un grita de placer. ¿Tú gustan algo? ¿Qué tal esto? Quizás esto. Si eso fuera a tu gusto, ven de nuevo. Bien. ¿Cómo fue? ¿Estás bien? Sí. Estás actuando raro, Cloud. Estoy. Realmente raro. ¿Qué lo has hecho? No. 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 No puedes vestir así. ¿Huh? Nunca pude enviar a Corneo a un candidato en un lugar tan sencillo. Hacer eso llamaría mi posición como uno de los tríos. ¿Hay algo malo con mi vestido? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué me preguntas a mí? No. 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 por... thingy in front All my god it. materiales it. Punificador? Esto quitaba... Estados perjudicopados. La de razzano... La vamos a comprar. vamos a equiparse la a Eris el de calivencia que hacía este límite este es el de las de la barra no? porque vamos a cambiar si el otro es no sé qué leches es diferente vale aquí vienen armas no objetos ah vale está cerca del lugar del torneo las armas al otro lado vamos a un top welcome to Walmart its premiere weapon shop demoledora pienden de trenerazas esta un taco decente y consume dos segmentos de la barra de btc el objetivo es tabular un fliegue más daño adicional bueno esta es la de mi tío se vamos a poner al cloud y me he quedado justo sin dinero? tenía la de los de mi tío ya no? he sido tonto acabo de hacer un ágil pollo muy grande creo bueno tenía uno pero con iris claro es que es el único que tengo que sumar a dos cosas no? si a ver a a me he quedado con la bartera voy contraatacar piro análisis elemental ya está vamos a cambiar un poquito más de mana no sé si análisis bueno esto está bastante bien y aquí no sé bueno curación claro porque se va a luchar solamente cloud nos hemos quedado efectivamente sin dinero verdad? ¿qué es esto? 3.000 de masajes 3.000 de la materia espero que te veas que lo estás cortando muy cerca así que los dos de vosotros son un equipo? un equipo? no es solo yo si los dos de vosotros son un equipo necesito entrar en esa audición pero no me dejo a nadie que encuentre mis batallas para mí eso incluye a ti mister es que te acabo de quitar la la cura vamos a ponerla de barrita voy a gastar las pociones A la espada con los kanjis en japonés, eh? ¡No! 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 ¡ mensenak Также de nuevo nac Tiefe Cyanat Hijos prabsente WHSmith ¿Tú qué querías? YouTube, espera aquí hasta que esté tiempo. Voy a hacer un poquito el brillo de la cámara. Un segundín. Eh, no es tu turno todavía. Los nombres van a ser anunciados por la cámara. Solo espera un momento. Oh, tú de nuevo. ¡Ouch! ¿Qué pasó con tu cara? Solo necesitaba un pequeño pincel, ¿sabes? Así que he firmado para las preliminarias. Y, bueno, espero que ustedes se sientan lo que estás haciendo. No quiero te asustar, pero... Si puedes hacer una carrera, deberías. Cloud y Aerith. Tu combate va a comenzar brevemente. Por favor, haz tu camino hacia la puerta. Estamos en mucho más profundo para volver ahora. ¡Chao! No te falta. No te preocupes, Aerith. Vamos a machacarles. No sé con qué nos vamos a enfrentar, pero da igual. ¿Estás listo? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes con ti. No te preocupes. No te preocupes con ti.